Ah, qué tragedia, terrible ficción, la sedanza de nuestra sociedad, qué horror Callo en todas las luchas contra el adversario, por qué llamar a la ambulancia, por favor no La ciudad en la gran frontera, parece haber matizado mis ideas No quiero no vivir en la vida, grita, no tengo balas, pero si hubiese un papel anulero a nadie Por qué a ti no te afecta, trabaja siempre, pero eso no basta con vuestros, nena No paga nada, me pregunto, cada chicas de oficina llevan una rock Pero demonios, no sabía, otra vez sin problemas, pero no hay salida Podría usar a un encantador, alguien que me ayude de algún modo Yo le voy a entrar al seno, el chico más de diferente mi vida Creo que aquí no, todo es una perdida, ay Dios, no, no es confiante Vamos, chicos, no sé, claro Hey, tengo que traslambar, ¿qué hay? Hey, parpadeas y me escuchas? Hey, qué mal, qué mal, quizás es tarde Si que lo acabaste, no peleamos Dices que escapas de tu hogar, todo que es normal No es todo yo de basura, sabes mi familia también es una mirámil A nos ver de dormir, más de una perla Lo que te parece que tal de aquí no he dicho nada Apenas te conocí, vamos a besar, por la vida podemos ir Lo saco a pasear, comer a dejarlo, sí, ah Antes, cosas vamos a hacer, no sé lo que impliqué Esa tensión va a ser conmigo, te buscáis a salir O quizás antes no se va a cumplir Ten más de lento, no sé, no, los chicos más Repetiste, no lo veo, todos estamos Pegrinos en ese lugar, ¿por qué no es así? Miedo menos, no perdón, ayúdame Te preguntas, no te quieres y me desespero Que te quería decir, no tienes que Quédate, si no hay nada, ¿qué quiero decir? No, que hay gente, no hay niña, me hace stopping No, 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 no no, no No, 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 no A ver, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Puede ser que no sé pa' nada Hoy, esto es rango Que no puedo controlar Pero pensarlo Pude haberlo notado Y cómo va Te chocó milagos Pero mi luces brillan en un tono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!